Muy buenas tardes amigas del canal, Diego Arrabal podemos decir que no está en su mejor momento porque después de haberse, bueno, de la guerra que tuvo sin cuartel con Marta Riesco del encontronazo que tuvo con Javier Oliveira y como esto repercutió en su comunidad y el follón que se ha liado por todo esto, ahora en el día de ayer nos hizo un clickbait tengo que decir que hasta yo caí diciendo que iba a dar una noticia sobre una tal Marta y al final no era Marta Riesco sino que era Marta López Álamo vamos a ver aquí que el usuario Andrés Feseo que es aquí miembro de la comunidad porque habla de todos los canales de salseo y demás nos pone distintas maneras de contar una misma noticia Marta López Álamo la cuenta en 25 segundos y se le entiende y Diego Arrabal en 1 hora 20 minutos 14 segundos la verdad es que Diego últimamente no da pie con bola pero como todo aquí en Youtube habrá tiempos mejores para el paparazzo vamos a ver que decía Marta López Álamo que me confundo los nombres y después vamos a ver un poco de lo que decía Diego Arrabal porque realmente 1 hora y 20 de hacerle perder el tiempo a la gente pensando que iba a decir algo de Marta Riesco que a ver, Marta es el personaje de la actualidad por ende no esperamos una noticia o no nos interesa tanto una noticia de Marta López Álamo, sí, de Marta Riesco aunque a ver, esto estoy hablando en el sentido de la audiencia porque por supuesto a los que somos periodistas nos interesa cualquier tipo de noticia y Marta López Álamo no es la excepción además de que la chica es monísima y un encanto vamos a escuchar a Marta y después vamos a escuchar a Diego Arrabal y nada, pues me voy a Miami hoy pero no me voy a grabar ni nada con Kiko sino que he hecho coincidir un shooting bueno, un par de shootings que tengo en el periodo en el que está él para así pues al menos estar ese periodo los dos juntos aunque no lo veré mucho porque él estará trabajando y grabando y tal pero bueno, hago una cenita o algo, me imagino pero bueno, tomo y nada, pues me voy a Miami bueno, aquí lo que nos decía Marta López Álamo es que se va a Miami no a trabajar con Kiko en el documental de Sálame ni nada de eso sino que se va, bueno que ya tiene asuntos pendientes también en Miami entonces van a coincidir con su marido y van a poder hacer cositas como se le va a dar estar juntos una noche, etcétera, etcétera enhorabuena, ¿no? porque son una pareja de recién casados y la verdad que uno esté en América y el otro esté en Europa realmente no viene muy a cuenta así que feliz por Marta López Álamo pero vamos a ver qué decía Diego Arrabal como en esta comunidad otra cosa no pero sois bastante listos os voy a contar ahora la bomba pero quiero que me entendáis entre líneas yo no debería decir esto pero lo digo a lo mejor porque de las 3.800 personas que hay aquí a lo mejor alguno no haya sido al canal es decir, hay muchas cosas que me tenéis que entender entre líneas porque no se puede decir algunas cosas la verdad es que un misterio tremendo Diego Arrabal vamos a ir al final y que se va a liar muy parda se va a liar muy parda me tenéis que entender entre líneas si no quizás bueno, creo que lo que teníamos que entender entre líneas era que se estaba refiriendo a Marta López Álamo y no a Marta Riesco me parece realmente también la comunidad está bastante dividida aquí podemos ver comentarios como qué diferencia hay entre este por ejemplo hijo que es Javier Oliveira u otros que al menos este dice una verdad de 2 segundos en 1 hora y 20 y el otro en 4 horas 20 14 no dice ninguna verdad a ver a mí me parece que los últimos directos de Javi fueron muy fuertes en el sentido emocional primero por el espacio que se creó que del cual participaron más de 25.000 personas que eso en la comunidad del corazón es muchísimo entró Marta Riesco entró Dallas Review nosotros también hicimos una pequeña intervención etcétera, etcétera y después bueno el segundo directo con los testimonios de Alas de Enclave y la señora Pili Pili la Buena que fueron desgarradores en algunos casos así que no estoy tan de acuerdo con lo que dice esta señora pero bueno cada uno tendrá su opinión y sois libres completamente de dejarla en la caja de los comentarios sin mucho más que añadir dejarme cuál es tu opinión sobre todo este berenjerao Martas López Salamos Marta Riesco Diego Raval Javier Oliveira y la mar en coche nos vemos en la siguiente noticia que tengas una excelente tarde y nos vemos en la próxima Música 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 Gracias por ver el video.